que hubo gente que pacho como estamos sean todos bienvenidos una vez más a este su canal de coleccionismo el mapache hunter saben que gente no pude grabar absolutamente nada de adentro porque hay demasiada música y demasiado alto y brinca copyright así es que no puedo de gente pero bueno miren encontré unas dos que tres piezas citas ahí de la cajita l ya empezaron a llegar a la cajita gl con la única desventaja gente que pues es muy poco y pues ya está bastante bastante rebuscado no entonces ahí adentro pues hay muy muy poco no hay no hay mucho escondidos encontré dos que tres por ahí que están bastante buenos y se los quiero mostrar están bastante bien wow no me queda de otra gente que hacer así el vídeo porque la verdad es que no no pude grabar nada de adentro por toda la música que hay y pues para estar este recortando los vídeos y todo eso pues está bastante difícil así que la vamos a hacer así ahora a ver si me lo aceptan ustedes mi gente bienvenidos a este su canal de coleccionismo vamos a ver qué tal vamos no qué tal nos fue ahora pues vamos a poner algo de luz por acá gente para que puedan ver los casting que que logré agarrar de la cajita l y nada más son cuatro gente que los que los quiero enseñar que están muy buenos vean es este el sunburner no lo había visto en este color es de la cajita l de la cajita l vea ahí está está muy 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 bonito gente vea nada más en color negro y blanco wow con algunos detalles rojos está muy bonito me gustó mucho me lo traje no soy mucho de fantasías pero este sí me gustó bastante gente qué interesante una de las piezas que se va a quedar yo lo sé pero me gustó muchísimo es este que ya se comenzó a quedar ahí en los estantes pero a mí me gustó muchísimo gente es algo bastante bastante fuera de lo común común como como fantasía y pues que otra me queda verdad no me queda de otro que el how wills rapid response es una ambulancia está muy bonito me gustó me gustó muchísimo no sé si el primer casting yo no lo he visto en el contra caja díganme ustedes y sí pero sí me gustó bastante y hay bastantes de estos encontré como 10 ahí pero el resto de casting nada gente así que agarramos 22 de estos agarramos dos que están muy bonitos y luego mi gente pues ya me venía pues ya había apagado en donde tienen los electrónicos pero regresé regresé a buscar y todo eso se me había olvidado revisar en una de las cajas que tienen aparte pues encontré este vean nada más que chulada el 2 viper rt 10 vean nada más qué belleza guau interesante gente interesante vea vean nada más que chulada qué detalle guau 2 viper interesante y pues mi gente como les digo ya estas horas pues está muy difícil y no están haciendo nuevo stock no no hay cajas no hay nada así es que así nomás se queda la situación visite otros 3 walmart hoy en la noche y nada en absoluto ahorita estamos ya casi a las 10 30 más o menos y no hay nada en orange county gente no hay nada no han puesto nada en walmart he encontrado más en target pero igual el día de hoy domingo 0 no encontramos absolutamente nada yo creo que en una de dólar pase a una de dólar mi gente y si encontré algo sumamente chido me gustó muchísimo bueno voy a poner de nuevo la luz para mostrarles vean encontré estos este es un lexus 94 el ls 40 esto fue en una tienda de dólar no pude hacer vídeo tampoco pero les quiero mostrar esta cacería de matchbox me traje varios me traje varios pero que les quería mostrar es este este ya para cerrar el videito vean nada más que calidad de detalles tiene este golf vean nada más este volkswagen 76 golf mk1 vean qué chulada qué chulada de volkswagen de matchbox aquí sí dieron un batazo con este encontré varios encontré tres y me los traje gente vean nada más un amigo tenía uno de estos pero de verdad y nos aventurábamos en ese carrito en nuestros días de estudio y se ponían buenos guau qué interesante y bueno mi gente pues esta ha sido toda la gran cacería del día domingo no sé está bastante decepcionante la situación espero que cambie o encontré una toyota también que ya ya se están quedando ahí habían como 10 también en esa toda en esa tienda de dólar pero nosotros pues yo me traje una más por si las moscas están muy bonitas entonces mi gente pues hasta aquí nomás el videito aquí desde las afueras del walmart y bueno mala cacería gente pero encontramos unas piezas piecitas de la de la caja L así es que con suerte mi gente vamos a encontrar algo por ahí un día de estos que nos aventuremos a otra cacería espero encontrar más piecitas de la caja L si no es que nos tropezamos con el Lamborghini Miura que es el de la cajita L si sería bastante bueno encontrarnos ese Lamborghini Miura colgadito pero definitivamente pues no creo que se pueda pero las esperanzas se pierden al último así es que nos vemos en la próxima mi gente aquí con este pequeño videito y no olviden mi gente dejar su poderoso like no olviden de suscribirse a mi canal mi gente y nos vemos en la próxima se despide de ustedes amigo el mapache de STH la cueva del mapache hunter nos vemos en la próxima mi gente see you later bye cuídense no se olviden que los quiero un chingo bye mi gente